Como no hay salida de agua y un desborde del río de allá del Matizate, se avienta el puente ahí y ya afecta a todas las casas del Paesnal. La lluvia sigue dejando huella a su paso, sin importar muros de protección, calles o cualquier obstáculo que se ponga a su paso. Esta vez el desborde del río Matizate en el municipio de El Paesnal provocó que el agua inundara al menos 10 viviendas de varios caseríos. Esto es una piscina, la casa aquella tiene tres ladrillos arriba, la otra casa es la de mi hija. También cuando yo vine y abrí, fue un solo depósito de agua para afuera. Los caseríos afectados fueron el caserío Valle Nuevo y el Ausel del barrio El Calvario, donde el agua y el lodo dañaron camas, muebles, maquinaria y varios graneros. Hasta unas cosas para soldar, esos motores son caros y todo se les ha perdido, juego de sala, equipo de sonido, refrigeradoras, camas, todo se les inundó, se les mojó. Esas cosas ya no las van a poder usar ellos. De acuerdo con los afectados, el desborde se debe a la fragilidad de un muro de contención con el que se debió el cauce natural del río, pero que durante varios inviernos no ha sido suficiente para protegerlos de las corrientes de agua. El agua cuando se desborda allá, el agua busca su nivel por donde pasaba, entonces el agua busca allá, pero como allá está el tapial, el agua se nos viene a subir. Como allá arriba hay bastantes riachuelos, esos se juntan todos y cuando viene a dar aquí, aquí rebalsa. Es que aquí antes había un río y la alcaldía lo desvió, no tiene donde aventarse el agua y se mete a las casas. A las inundaciones en las viviendas se suma la de la carretera principal que conduce a El Paisnal, por lo que los afectados y vecinos hacen un solo llamado a las autoridades. Que terminen de hacer este proyecto porque la verdad es que es una gran vergüenza, si nosotros solo porque no les ponemos una camisa roja no los hacen el proyecto, eso que no lo vean ellos así, que lo vean que somos humanos y todos tenemos derecho a la vida. El desborde del río no dejó víctimas que lamentar, solo daños materiales que pueden ascender a varios cientos de dólares. Sin embargo, la tranquilidad de las familias no será la misma hasta que el problema pueda solucionarse. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengiva.